Otro comentario del mismo tío. Os recuerdo que el comando Azov está en la cárcel en Ucrania, así como otros comandos y neonazis. Vaya forma de desinformar. No, no están en la cárcel. Están peleando que estoy metido en todos sus canales de propaganda, en todos sus canales de YouTube y están peleando, le están poniendo pegatinas en los lanzagranadas que les enviamos desde los países europeos. ¿Cómo que el comando Azov está en la cárcel? ¿Qué va a estar en la cárcel? ¡Si le han dado una medalla! ¿Cómo va a estar en la cárcel? Y los que habían en la cárcel los han sacado para pelear como la unidad tornado. ¿Qué me estás contando? De verdad. No, pero con este tío ya discutimos y es interminable. Está en la cárcel, me cago en la urtana. Si los han sacado a todos para pelear. El líder de la unidad tornado, que violaba a bebés y no sé qué historias, está en el frente. Y ahora al frente, a seguir violando a quien te encuentres. A ver, espérate, este es otro ya diferente. Este se viene. No podéis estar más flipados. Empieza de buena. Empieza de buen rollo. De buen rollete. O sea, que ya sea por apoyar a Ucrania o ya sea por apoyar a Rusia es porque es de extrema derecha. No, es al revés. Es la extrema derecha la que los apoya. O sea, que tú apoyes a Ucrania o a Rusia no te convierte en extrema derecha. Dime dónde he dicho eso porque lo corrijo. Lo que hacemos es analizar qué elementos de la extrema derecha están apoyando a unos o a otros. Es que dais vergüenza. Gracias. Yo también te quiero. Entonces, Irene Monteros, neonazi... Bueno, según Roma Gallardo, sí, ¿no? A ver. Entonces, Irene Monteros, neonazi y Pedro Sánchez armando civiles será poco menos que un genocida. ¿Con quién estáis vosotros? Yo estoy con mi compañera de piso que me va a reñir de tanto gritar. Con el globalismo capitalista y totalitario de la OTAN. Pero ¿qué estás mezclando aquí? ¿Estás mezclando globalismo con globalización y totalitario de la OTAN? La OTAN no es totalitaria. No es un gobierno. No puede ser totalitario. Los gobiernos son totalitarios. La OTAN no es una alianza militar. Puedes decir que es lo que tú quieras. Que es agresiva, que va contra la paz o lo que sea. Pero no es totalitaria. Estados Unidos tampoco es totalitario. O con el neocomunismo de Rusia. ¿Dónde proclama neocomunismo Rusia? Si Putin es anticomunista. Si de Putin se ha dicho que... O sea, Putin dice lo de desnazificar Ucrania. Pero ¿no sabes que Putin también ha dicho que hay que descomunizar Ucrania? Ojo. Y Putin, la oposición es el partido comunista. Y es anticomunista. ¿Qué estás diciendo? Claro, es que ya está claro a quién vota este tío. No, al frente obrero, creo. ¿Qué sois? Ya os digo yo lo que sois. Unas veletas que apoyarán al sol que más calienta. Atacamos a los dos y somos unas veletas. En fin, me encantan los comentarios diciendo, ¿veis? Esto es lo que votáis con Vox. ¿El qué? El que representa si esta mierda de artículo dice que defendemos a las dos partes y a las dos partes a las defendemos porque son pronazis. Eso es el ridículo con patas. No he entendido nada. Me he perdido, me he perdido. A ver, la definición de extrema derecha no quiere decir que toda la extrema derecha sea igual y toda la extrema derecha persiga lo mismo. Que yo diga que la extrema derecha apoya a Ucrania y que la extrema derecha apoya a Rusia no quiere decir que Vox apoya a los dos. Quiere decir que hay partidos o grupos de extrema derecha que han ido para un sitio o para el otro. La extrema derecha no es una persona. Esto no es la extrema derecha. Esto es un boli y este en concreto es el boli blanco y rojo. Estos son dos bolis. Entonces, este boli puede apoyar a este y este boli a otro. Pero son dos bolis. ¿Lo entiendes? Lo voy a volver a hacer despacito, ¿vale? Dos bolis. Este boli puede apoyar a uno y este boli puede apoyar a otro. Pero no es el mismo boli. Mira, si lo acerco y te fijas, ves que no es el mismo. ¿Lo has entendido? Vale, pues eso. Adrián ya está desvariando porque los bolis no apoyan a nadie, Adrián. Es decir, hablando en serio, decir que la extrema derecha está presente. La extrema derecha es una ideología, es una corriente ideológica. Y además, dentro de la corriente hay incluso muchas diferentes. Entonces, pueden haber grupos que se identifiquen con algunas corrientes de la extrema derecha que apoyen a unos o que apoyen a otros. Y luego, evidentemente, ni Rusia es neocomunista, ni nada. No sé qué estás diciendo ahí. Ah, este es de TikTok. Los de TikTok son los mejores. Qué justito que llevas un ojo de imagen. Coincidencias. Vaya, vaya, ¿eh? La masonería iluminada aquí. Illuminati Detected. Esto viene... Nos pasa... Lo he subido porque... Uy, el pelo. Nos pasa muy a menudo, nos pasa bastante a menudo, que como nuestro logo es un ojo y el símbolo de los Illuminati es un ojo, pues somos Illuminati. Este es maravilloso. ¿Pretendes dar lecciones de moralidad hablando de Espinosa de los Monteros y callando todo lo de la izquierda? ¿De verdad crees que puedes dar lecciones? Que ha dejado sin pagar una empresa siendo rico. ¿Quiénes somos? A ver, espérate, que a lo mejor no ha quedado claro. Ha descubierto. Somos un colegio de personas. Nacido en abril de 2020, que nos dedicamos a publicar artículos de análisis en referencia a los movimientos políticos y sociales de derecha y extrema derecha. Y diréis, bueno, es que a lo mejor en TikTok no lo ponéis. No lo voy a enseñar, pero lo pone arriba. ¿Por qué no habláis del comunismo? Joder, qué pesado. ¿Hablas tú? Hablas tú del comunismo. Hace un medio que sea de crítica solamente al comunismo. Y luego dices, ¿queréis que desde la izquierda podéis dar lecciones? Sí, claro que puedo dar lecciones. Yo no he comprado un chalet por un millón de euros para venderlo por tres millones haciendo una reforma o contratando una empresa a la que no quiero pagar. Haciendo una licencia ilegal con mi mujer que es arquitecta. No lo he hecho. O sea, la elección no la hago desde mi posición ideológica. En lo que ha hecho está mal. Punto.